Para hallar el mínimo común múltiplo, primero colocamos por acá los números y ahora nos preguntamos ¿Alguno de ellos se podrá dividir exacto entre 2? Sí, así que entonces entre 2. 20 entre 2 sería a 10, 22 entre 2, 11. De nuevo, ¿Alguno se podrá entre 2? Sí, el 10, así que de nuevo. 10 entre 2, 5. 11 entre 2 no es exacto, así que baja igualito. Y como ahora ya ninguno se puede entre 2, ya no. Entre 3, tampoco. Entre 5, entre 5, sí, ¿Verdad? Él, así que entre 5. 5 entre 5 a 1, 11 entre 5, como no es exacto, baja igualito. Ahora ya, ya no se pueden entre 5, es más, el 11 solo se puede entre el mismo 11, así que de frente. Los 1 solo bajan, ahora 11 entre 11 a 1. Y cuando quedan puros 1, así como acá, significa que ahí termina. Y la respuesta sale de multiplicar lo que quedó por acá. 2 por 2, 4. Por 5, 20. Y 20 por 11 sería 220. Ya está. Pero no olvides que la respuesta también se puede colocar de otra forma. A este lado aparece el 2, el 5 y el 11. Acá se coloca una sola vez cada uno. Y como el 2 aparece acá dos veces, exponente 2. El 5 y el 11, como aparece una sola vez cada uno, exponente 1. Pero exponente 1 ya no hace falta colocar. Y listo, así también puede quedar. Resultado, 220. Ya.